Shalom Rastafari, nos encontramos en la lectura semanal Rastafari número 3, es titulada Vete de tu tierra, es decir, Lech Lech Ha, Te Leitech Weta Ahora, parte de la porción para este sábado, parte de la porción de lectura, específicamente la que le corresponde al Nuevo Testamento Una de esas porciones se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4 De hecho, es del primer verso al verso 25 Vamos a empezar con el verso 20 Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo Por lo cual también le fue atribuido a justicia Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado Sino también por nosotros a quienes será imputado Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación Así es que, así como, esto habla de Abraham y Sarai De como confiaron en que era capaz de cumplir la promesa Él quien prometió Y como dice en el verso 23 Dice, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado Sino también por nosotros hoy este día Quienes será imputado Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro Así es que, nosotros llamados Rastafari, fiel y verdaderos Somos nosotros quienes hemos sido llamados del Padre A servir al Hijo A servir al Hijo, ese mismo Hijo que ha sido resucitado por obra de su Majestad Imperial Haile Selassie I Resucitado a nuestra justificación A nosotros quienes creemos en que el Dios de la Palabra es capaz y poderoso para cumplir su promesa A nosotros es imputado Y lo que es imputado es el contar por fe Que creemos en que la Palabra es cierta hoy este día No cosa de ayer Y no cosa de mañana Sino correspondiendo, perteneciendo Al Dios Eterno Ahora Queríamos Teníamos ciertos Apuntes que queríamos comunicar acerca de De estos versos Pero creo que va a ser Demasiado Así es que por esta razón Nos vamos a A limitar a hablar un poco acerca del Reino de los Cielos Es superior que cualquier otro Reino Jesús Cristo ha sido resucitado Hoy este día Y ahora otra cosa que tenemos que mencionar Es que El Apóstol San Pablo En el Nuevo Testamento En una de sus epístolas Dice que Que es una equivocación Que es un error El decir que La resucitación Ya ha pasado Ahora ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que el día Y la hora Nadie sabe más el Padre Jailis Lassi I Y Estamos en un periodo de gracia Un tiempo alargado En el cual No hay límite Está en la gracia y misericordia del Creador Dios Todopoderoso De los cielos y de la tierra Está en él Decidir Cuando Finaliza el tiempo de gracia Es un tiempo Un periodo Una era Una edad En la cual Se requiere del humano Cierta responsabilidad Para demostrarse Aprobado ante él Y por esta razón La resucitación No ha pasado Para algunos de nosotros Hemos sido testigos De la resucitación Pero eso no significa Que No puede No No significa De que esto Ya es Un evento Histórico Solamente Sino un evento Eterno Si hoy Abrieras Las puertas De tus ojos Para ver Las puertas De tus oídos Para escuchar Y la puerta De tu corazón Para recibir Hoy puede ser el día En que El individuo Sea en el resucitado Jesús Cristo En espíritu Y en verdad Así es que Uno de los errores Que vemos Entre los estudiados Es que piensan Que este es un Un periodo De tiempo Designado A tan solo Unos meses Unos años Pero Nuestro creador Dios todopoderoso Es el verdadero Y el ejerce Arriba de todas Sus otras Características Personalidades Y atributos El ejerce Al menos Como lo hemos Recibido nosotros El ejerce La misericordia Y gracia Arriba de todo Lo demás Por esta razón El periodo De tiempo En el que Jesús Cristo Puede ser resucitado En nuestros corazones Es En el Decidir Cuando Cuando se Finaliza el tiempo Y no En las opiniones O puntos de vista Del hombre Que no puede Empezar a comprender Las maneras Del creador Pero si podemos Ver que Que sus maneras Demuestran En ejercer Con más frecuencia La misericordia Si Las cosas En esta vida Fueran justas Todos Seríamos De Ser Torturados Eternamente En muerte Si las cosas Fueran justas Pero como No lo son Como las cosas Son injustas Y ha enviado Al hijo Del Dios Viviente En la persona De Jesús Cristo Por nuestra Salvación Hay justicia En nuestra Transgresión De su Mandamiento Ahora Continuando Queremos Queremos Ir un poco En detalle Acerca de Una de las Muchas formas En las cuales Su majestad Imperial Jaili Selassie I Resucitó A Cristo Jesús En espíritu Y en verdad En este Momento En particular Nos vamos a Enfocar En Geniva Suecia 1936 La apelación A la Liga de Naciones Su majestad Imperial Muy claramente Les dice No hay Ningún Reino No hay Ningún Gobierno Sobre La tierra Que sea Superior A ningún Otro Más El reino De nuestro Señor Jesucristo El reino De los cielos Aparte Del reino De los cielos Que es el reino De nuestro Señor Jesucristo Cualquier Otro Gobierno Son iguales Y si da la casualidad Que un gobierno Fuerte Poderoso O grande Puede con Facilidad Destruir A una gente Pequeña Entonces la hora Se alza O la hora Brota La hora Inicia La hora Llega En el cual Ese pueblo Pobre O ese pueblo Pequeño Alce su voz Y declare La justicia Requerida A ellos Ahora Lo que continúa Diciendo Lo que dije Hacia el final No es Con exactitud Lo que dice Su majestad Imperial Pero Es una idea De De Una realidad De como El reino Primeramente Perteneciendo Al rey de reyes De Etiopia Fue entregado A mano Derecha Del mismo Rey De reyes Quien Lo declaró La mano derecha La mano A través De la cual Obra Y ha elaborado Su majestad Imperial Es en Jesús Cristo Poniendo toda Fuerza En Jesucristo Ahora El rey de reyes De Etiopía De Etiopía León Conquistador De la triuda Yuda Ha entregado El reino Que le corresponde A él Al hijo Del dios Viviente Jesucristo Y no solamente Le ha entregado Todo A él Sino también Ha exaltado El reino De los cielos El reino De nuestro señor Jesucristo Arriba de todo Otro gobierno Sobre la tierra No hay ningún Gobierno O reino Sobre la tierra Superior A ningún otro Más El reino De nuestro señor Jesucristo El reino De los cielos Aquí vemos La resucitación De Jesucristo En espíritu En verdad Como el padre El padre santo En amor Le entrega Todas cosas Al hijo Y lo exalta Arriba De todo el mundo A través Del hijo Jesucristo El padre Juzga A las naciones En este caso La liga de naciones Ahora vamos A dirigirnos A lo que es La epístola A Timoteo Primera epístola Del apóstol San Pablo A Timoteo Capítulo 6 Ahora Antes Disculpen Olvidamos algo Antes de continuar Tenemos que mencionar Un poco Acerca del Anticristo Es cierto Que hay muchos Anticristos Si lo hay No solamente Es uno Ese espíritu Maligno Se manifiesta En distintas Formas En personalidades Individuas Y en grupos O sistemas Del mal O en fuerzas Malignas Voy a dar un ejemplo Benito Mussolini Es un tipo Anticristo Pero en realidad Él no viene solo Él solamente Fue un títere El quien Dio la cara Movido Por aquellos Anticristos Que son muchos Que intentaban Llevar a cabo Su agenda Utilizando a Benito Mussolini Tan solo como Un representante Así es de que Hay diferentes niveles En relación Al anticristo Pero ahora Para Para Declarar El anticristo En su establecimiento Sobre la tierra En otras palabras Un gobierno Bien establecido Con fuerza Y autoridad espiritual Así como Como Militaria Y así como Económica Y de todas Las funciones Que son utilizadas Para operar En este sistema Inmundo Es Roma Aquellos mismos Quienes Utilizaron a Benito Mussolini Como El frente O la cabeza A quien Cargarle La La mala reputación Mientras Las fuerzas Más malignas Se encuentran A las escuras En escondite A los cuales Los pecados No son Atribuidos A ellos Solo En los ojos De el Quien sabe Todas cosas Pero Por O sea En el Sentido De nosotros En la tierra Nunca pensamos De aquellos Quienes dirigían A Mussolini Como Como los Anticristos Y No es ninguna Casualidad Que Roma Porque Roma Es el establecimiento Anticristo Desde el principio Porque estando El trono De rey David Sobre la tierra En Etiopia Roma Intentó Y no solamente Intentó Pero logró Establecer Su reino Con un trono Declarándose El emperador O kaiser César Que es Es una Es un tipo Es sinónimo En una Diferente lengua A lo que es Negus Negesht Rey de reyes En la lengua Del amjarico La lengua Etiope Así es que Estando la voluntad De Dios Sobre la tierra Roma Estableció Su orden Su rey De reyes No elegido Por el Dios El verdadero Dios Este es el establecimiento El que intentó Resucitarse A sí mismo En el Atacar O invadir Etiopia Por la segunda vez En menos de 50 años Y es muy claro Si hacen un poco De estudio El intento De Invadir Etiopia Con la esperanza De obtenerla Fue para Empezar O resucitar De nuevo La gloria Que era El viejo O el antiguo Reino romano No era para Exaltar Ni siquiera Catolicismo Porque Tenemos que Saber que El catolicismo Al principio No era Catolicismo Romano Solamente Significaba Católicos La iglesia Universal Hasta que Cayó en manos De los romanos Y ahora El anticristo Sienta Falsamente Sobre algo Que no siempre Fue Lo que hoy es Ahora Habiendo establecido Eso Tenemos que Ir a La primera epístola Del apóstol San Pablo A Timoteo Capítulo 6 Y empecemos Con el verso Número 11 Dice Más tú Oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe La caridad La paciencia La mansedumbre Pelea la buena batalla De la fe A esto Hemos sido llamado Todo fiel y verdadero Rastafari Echa mano De la vida eterna A la cual Asimismo Eres llamado Habiendo hecho Buena profesión Delante de muchos testigos Te mandó Delante de Dios Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que testificó La buena profesión Delante de Poncio Pilato ¿Cuál es esta buena profesión? Esto es Que guardes el mandamiento Sin mácula Ni reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo Como hemos mencionado No es un día limitado Es en la gracia Y misericordia De nuestro Creador Dios Todopoderoso Si uno permite En su corazón Hoy puede ser El día de la aparición De Jesucristo Nuestro Señor Negro Si es necesario Describirlo En su forma natural Como hijo de Etiope Diríamos Así es como Lo categoriza O lo describe El mismo Dios Jehová En el libro Del profeta Amos Capítulo 9 Verso 7 Creo que es Y de hecho Disculpen si no lo es Voy a tener que Rápidamente Dirigirme hacia allá A ver si A ver si es que Ese es el El verso Del cual Hablamos Profeta Amos Capítulo 9 Verso 7 Hijos de Israel No me sois vosotros Dice Jehová Como hijos De Etiopes Por cual razón Decimos que Si hoy este día Recibieras la palabra En espíritu Y en verdad Mezclándola Perfectamente Con fe Es decir Respirando en ella El aliento De la vida De hoy Este día Si escucharas Podría ser En este periodo Alargado de gracia Un periodo De tiempo No merecido Pero a nuestra Justificación Y salvación Es Atribuido Que pueda ser Que recibamos La aparición De nuestro Señor Jesucristo Continúa diciendo La cual A su tiempo Mostrará El bien Aventurado Y solo Poderoso Rey de reyes Y Señor Y Señor De señores El Señor De señores Es Cristo Jesús Jesús Cristo En el Rey De reyes El Rey De reyes Es superior Al Señor De señores Pero son Pero son uno En la primera Fuerza De la Trinidad Quien solo Tiene Inmortalidad Que habita En la luz Inaccesible A quien Ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver Al cual Sea la honra Y el imperio Sempiterno Amén Algunos Tal vez piensen Pues nadie Nadie lo puede ver Pero al Hijo Jesús Cristo Se le entregó Las llaves De David Las llaves Al corazón De David David Es un hombre Tras el corazón De Jehová Hoy Si escucháramos Su palabra Y siguiéramos En su camino Ejemplar Nosotros Nos escribiéramos Nosotros mismos Tenemos el poder De ser autores De nuestra fe Escribiéndonos En el libro De la vida Yendo Tras el corazón Y quien tiene Las llaves Jesucristo Y Jesucristo El mismo Quien se le dio La autorización Para Revelar A quien A él Sea su voluntad Al Padre Nadie Ha visto El Padre Es cierto Pero el Hijo No los ha revelado Y nadie Llega al Hijo Sino primero El Padre Te ha llamado A servirle Continuando Dice Ah y el Imperio Etiopía Imperial Le corresponde De hecho Ahí finalizamos Veamos aquí Se nos olvida algo O no Ah si Vamos a finalizar Con el Santo Evangelio Según San Juan Capítulo No Bueno no se que capítulo Todavía Pero es hacia el final Lo hubiéramos apuntado Permítanos un segundo Es el Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 18 Vamos a empezar Con Con el verso 33 Donde dice Así que Pilato Volvió a entrar En el Pretorio Y llamó a Jesús Y díjole ¿Eres tú El rey de los judíos? Respondióle Jesús ¿Dices tú esto De mí mismo? ¿O te lo han dicho Otros de mí? Pilato respondió ¿Soy yo judío? Tu gente Y los pontífices Te han entregado A mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino No es de este mundo Si de este mundo Fuera mi reino Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera entregado A los judíos Ahora pues Mi reino No es de aquí Su reino Es el reino Que exaltó Su majestad imperial El reino de los cielos Pero se hace Esa voluntad Aquí A través de nosotros Si fuéramos Capaces Si tuviéramos El coraje Para inscribirnos Nosotros mismos En el libro De la vida Se hace en la tierra A través de sus manos O sus ramas Él siendo la vid A través Con quien Todo es posible Y sin él Nada puede ser Continuando dice Dijo el entonces Pilato Luego Rey eres tú Respondió Jesús Tú dices Que yo soy rey Yo para esto He nacido Y para esto He venido Al mundo Para dar testimonio A la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Que eso es Gracias a todos Gracias.